Me contaron que te faltan tiques, pa' que te ma' humo, te lo mastique. No me haces ningún tiki-tiki-tiki, yo sé que viendo me te pones bien freaky. Y dale, recata, recata, recata. Soy más felina que recata. This isn't perfect anymore. Can you tell me? Yeah, please tell me. Should we settle? Should we settle? Yeah. No, 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 no. Me contaron que te faltan tiques, pa' que te ma' humo, te lo mastique. No me haces ningún tiki-tiki-tiki Yo sé que viéndome te pones bien freaky Y dale, recata, recata, recata Soy más felina que recata Tell me, baby Yeah Can you tell me Yeah, please tell me Yeah Can you tell me Yeah, please tell me Can you tell me Yeah, please tell me Yeah, please tell me